Esto es una iniciativa entre seis provincias, Misiones, Entre Ríos, Jujuy, Córdoba, La Pampa y Santa Fe. La idea es trabajar en conjunto, como la palabra dice, en alianza, digamos, en formar una sinergia en temas ambientales y para afrontar la lucha contra el cambio climático. ¿Por qué estas seis provincias? Porque son las provincias que han sido pioneras en trabajos, digamos, de acción climática a nivel nacional. En esta oportunidad también les quería mencionar que La Pampa ha sido como escogida, digamos, seleccionada entre otras provincias o nos han contactado, digamos, por ser la provincia que ha tenido su plan de respuesta frente al cambio climático convalidado a nivel nacional en primer lugar entre todas las provincias a nivel nacional. La idea también es trabajar en proyectos, digamos, de innovación tecnológica relacionados con la conservación del ambiente, buscar también financiamiento internacional, trabajar en lo que son servicios ambientales, la puesta en valor de servicios ambientales y tomar más fuerza, digamos, a nivel internacional entre todas las provincias juntas. Gracias. 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 Gracias.